Hola amigas, ya sabes quién soy, la María la Pastelera, la que está en el barco de Calgarrio. Voy a hacer, que me la han pidió, alguien me puso a los niños, dice, mamá dice, un, ¿cómo se llama? Un seguidor. Un seguidor que le haga crispillo. Y como es facilísimo y no tiene nada, pues digo, voy a hacerle crispillo. A ver si lo hace de verdad, pero son crispillos de cartagena, cartagenero. ¿Eh? Y mira que poquitos ingredientes, ya está. Bueno, lo voy a decir yo. 500 gramos de harina y lo demás. 500 gramos de harina. Le vamos a echar medio vaso de aceite de girafol. Esto es que así. Y lo vamos a calentar un poquito. Y le vamos a echar una cerveza. Una usara de pimentón. Y un poquito sal. Eso es lo que tiene, ya está. Ahora voy a calentar. Ahora voy a calentar esto. El aceite un poquito. Esto es rápido. Fuego lentico. ¿Vale? Ahora, esto es lo que me diga. Me gusta el sal un poquito más. La sal, una usara hija de estas pequeñas. O dos. Mira. Una, una. Mira. Una. Voy a echarle otra. Ya está. Un poco que si no luego, pues que luego eso lleva el sal, pues, para adornarlo para el horno. Y le voy a echar así un poquito. Que con la usara, esos gustos de cada uno. Mira. Es dulce. Sí. A ver si le he hecho... No, picante no. Y ya está. Yo creo que ya está. Ya está, ya. Un poquito. Un poquito así de esto. Ojalá como. Para adornarlo al color y ya remover. ¿No ves? Cuando esté un poquito el aceite, porque esto va a ir de antes o después del aceite, en la cervecita. Bueno. Vamos a esperar que se hierva un poquito eso. Y ya os diré. ¿Vale? Hasta dentro un ratito. Ya está. Mira, como ya está caliente, no lo he hervido ni nada. Calentica. Y le voy a echar la harina que ya pimentó y un poquito de sal. Y lo voy a echar con cuidado porque no me vaya a ayudar de nada. esto es para que se toque el pimentón con la harina a ver si toque la harina entonces tened cuidado ahora voy a echar voy a echar la cebolla voy a echar la cervecilla esto es muy fácil y luego amasar tengo que echarla poco a poco un tercio de cerveza quinto este es un tercio doble yo como bueno si me bebo cuando ese me da la mitad pero aquí un quinto pero sin gas a ver ya esta luego hay que masarlo la cerveza poco a poco para no pasarse claro echarle 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 si tiene que echarle un poquito de harina no pasa nada es que como me he quedado sin harina le he echado un poquito de harina a fuerza yo creo que ya echarle por aqui picarele echarle y ahora voy a amasarlo no? no puedes meterle las manos lo voy a hacer así así que me queme y todavía eso es para riqueo va a pensar ahí he echado un poco más de feta la va a haber enterado yo creo que ya está, no y esto es los grispillos de cartagena cartageneros y si están buenos yo se los diré a mi me los pide hazme grispillos pues yo le hago los grispillos está caliente todavía está perfecta a ver ya está ya está más de esto ya está más bendita lo que más que quesada amasada ya está ya está la masa la masa es más bonita más salud le ha sobrado un poquito de esto ha puesto a salud no sirve no sirve de verdad sin alcohol pero bueno es que más que tiene a mi se ríe te ponte para acá así que mira no sabe ni que me va a saludar mírala está caliente pero está buena está bien está bien vaya de verdad no fuera por estos ratillos mira ahora la voy a dejar a ver ya para hacerlo voy a dejar reposar 10 minutos yo creo que no la falta marina no no está bien si es que si le he hecho marina sale muy duro venga ya está a reposar venga pues a reposar le voy a poner un poquito de papecillo unos 10 minutos por ahí sin más sin más no hay bueno pues si eso y ya va a reposar le voy a poner un fin y ya está 10 minutos largos ahora vamos a coger y hacer pelotitas para hacerla esta es que la he dejado bastante tiempo es que la he dejado bastante tiempo es muy grande esto no? no aún no aún no y aún pero a todos si si le ve grande pues ya puede ser vamos a que estirarla digo yo que esto no tiene que salir perfecto eh tan fina no tampoco tan fina eh tan fina tan fina eh tan fina tan fina pues bueno con dos crepillos de esos eh ¿eh? con dos crepillos de esos he dicho bueno yo lo hago todo grande yo creo que está bien de fino yo creo que está bien de fino no un caso de crepillo no tiene que salir perfecto no tiene que salir perfecto no tiene que salir perfecto a ver que quita el hombre que come un par de crepillos de esos de la cervecita fresca es que está bueno lo crepillo y que no tú lo quieres recién hecho te lo haces y ya está porque ahora lo haces y a lo mejor lo tienen dos o tres días ya no está como antes ya no está como antes o embolsado lo puedes comer embolsado si quieres vamos a probar con gras pequeños y hay que hacer así ¿sabes? esto es para que no se levante y es que esto no tiene legado no hay nada ya lo sabéis ni huevo ni natri y esto ah y sal sal por arriba esto le lleva a sus cosas es que si no le echa sal ni crepillo ¿pero que sal gorda? si parece que hay igual ¿qué haces? es que tiene una manía de sal está buena la gorda ahora lo voy a meter al horno y tengo que tener cuidado que no se queme será cinco o diez minutos no sé diez minutos bueno ya lo diré hasta que lo ponga venga voy a poner a calentar el horno que no lo he calentado hasta dentro de un buen minuto mira ya está la es la primera vez que lo he hecho mira está que quema eh mientras estoy ahí mientras estoy ahí a meter el otro ¿vale? vale y salte enseguida huele de maravilla de verdad que calentico ya mi gorda dice que rica y se ve a comer ahora uno o dos este se lo cometo mmm que bien huele de verdad la pimentón eh el pimentón todo pasa que dice mi gorda no le está mucha sal pero bueno eh mira ya están hechos los crispillos tengo otra yanda puesta pasa que voy a enseñar esto para terminar el vídeo os voy a hacer unas magdalenas también mira mira aprecio la foto mira que buena pinta tiene mira esto como quema y abri esto mira 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 eh le pilla hoy están duritos voy a probarlo es que parece una buena cosa jajaja mmm está riquísimo hacedlo porque os va a gustar y como me ha pedido una que lo haga es que no me acuerdo su nombre oye un seguidor o una seguidora una seguidora y espero que lo haga de verdad eh mira crispillo muy fácil y están buenos y puedes hacerlo si os gusta si os gusta hacerlo de Cartagena hasta otro vídeo venga adiós dios bendiga no 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 ¡Gracias!